La opinión de Robert Singer en la presentación de Tigo Mensajea sin parar, con tu Tigo al mejor precio Pedí mini carga de mensajes Tigo desde dos mil guaraníes Pulgares arriba Saliendo Ibarra, pelotazo busca de Palacios, está habilitado Va Palacios por el primero, se le abre mucho la pelota Marca en el fondo Manzurra, apoya amarilla, sigue Palacios Mete centro, pelota baja, rebota en fondate y está sacando ...sino también apoyar en ataque Lo que sentís por tu equipo, solo vos lo sabes La pasión por algo, juega para Gilberto Palacios Mano a mano con Fondato, ganó el central de guaraní, juega para María Ganó bien Palacios, puso el físico Iván Carara a Manzur Va Gilberto Palacios con la pelota, marca Fondato de puntín Le queda Julio Manzur, pero que el mejor es Paraguay Para Olympia, 3 de febrero Marca Fondato Tercera fecha que conoce de un partido postergado De Libertad Esportivo Luqueño para el 14 de marzo Con Alberto Tacuari entonces, saque de costado con amarilla Envía un mensaje de texto con la palabra Fútbol, desde tu celular Era la pelota atrasada, la arquero, justamente hoy te comentaba en el partido preliminar Pero es tan peligroso, es peligrosísimo, es peligrosísimo No pierdas tiempo y envía un mensaje de texto con la palabra Fútbol, desde tu celular Al cuarto, la intervención de Silva, va saliendo Matías Fondato Fondato y la pelota Filos Valdo Díaz, sigue Fondato Al central de Guaraní, Fondato, juega para Chávez Pide Julián, subí Caroman Va Chávez con la pelota, otra vez que juega Para Paniagua de primera, para Palacios Corta Fondato, saliendo Matías Fondato Jugando para Nelson Amarilla, pide Chávez Para él la pelota, quedó atras Luzardo y va Chávez Fica venir O es la subida de Filipina, Héctor Sí, Carlos Final del primer tiempo en el doctor Nicolás Leos Sol de América, dos de mayo empatan uno a uno Hortigosa para Sol, Pedriño para el doctor A ver si le pega de ahí Ibarra, se desvía en Fondato Celso no salga de taco, juega para Fondato Matías Fondato con Mansur Muy cerca lo tiene Paniagua Mansur prefiere tocar para Nelson Amarilla Amarilla parece que eso es lo que marca Que ya estaba en posición adelantada el jugador Porque para mí Verano se metía a Luzay Corre Paniagua, sí Martínez Abraza que de arco que corresponde al conjunto de Guaraní Va a sacar la pelota al huello Fondato Saliendo Matías Fondato, casi O sea que tiene participación Tiene participación en la jugada Igual que hoy Saliendo Silva para el equipo local Silva juega Arriba la pelota, busca de Ignacio Paniagua Con él la Fondato, la pelota Paniagua Juega para Celso González Marca Fondato, de vuelta para Aguayo Dejó atrás a Neumann Ahora con David Villalba El partido se mantiene 0 a 0 Jugando el perico Aguayo toca para Paniagua Se le fue el balón a Isaac de costado Que corresponde a Guaraní También sacando Fondato Que pelota metió Ibarra Juega para Oviedo De vuelta para Palacios Gilberto Palacios Pide Luzardi Otra vez con Emil Ibarra Pero le dejó corto El perico Corto Fondato Se viene Guaraní con el Paco Va Pedro Chávez Va saliendo con la pelota Fondato Sigue Fondato Fondato y al paso arriba Va buscando Luis Armando Velar Corre Ovelar Marca por allí la defensa de Tacuari Y se apoya en Valentín Filippini Sigue Filippini Otra vez Ovelar De vuelta para Fondato Mete centro La pelota arriba Le está quedando Velar intenta Alfonso Corre con la pelota Ganó por allí Marca Celso González El capitán de Guaraní Controla y juega Para Matías Fondato Fondato abre la cancha Con Amarilla Mañana junto a Rubendarío Junto a Gabriel Vitorio Juega para Lorenzo Silva Silva con la pelota Buscan al Chardejo Para la derecha Se desvían Fondato Corta Chávez Va a buscarla El Paco Osteche Sacando Matías Fondato Pide Palacio Juega para Paniagua Marca Fondato Sigue Paniagua Rebotan Fondato Se la saque de costado Que corresponde al conjunto De esta cuarenta Corre Y gana por esa zona Miguel Paniagua Matías Fondato Néstor Palmerola Tiene 29 años 1 metro 78 Nació el 6 de julio De 1977 Jugó en el Deportivo Patria de Formosa Arriba la pelota Sacando Matías Fondato El palo de Palacio De cabeza Paniagua Le queda Fondato Va saliendo Guaraní Fondato El Paco Osteche La pelota viene para Villa Marca Matías Fondato Ahí con la pelota Vitor Uortiz Juega para Palacio Se intentaba dejar pasar Marco Fondato Jugó Paniagua Ahora Vitor Uortiz Entregando para Celso González Marca Fondato Pedota Fuera Isaac Quiere costado Que favorece Atacuario Aquilino está en el banco de Olimpia Saca Mansur Entrega la pelota Para el argentino Fondato Ortiz Ortiz para Riola Recibió a Riola Para Cis Se metió al área Cis Vino al centro Va con un rebote Va a ser corte Para Limpia Que prefiere El costado izquierdo Para dañar Llegando mucho Cis por allí Que es rápido Para ese menester Y también Hay mucha movilidad En cuanto a lo que hace A Riola Saliéndose De la zona De la defensa De Guaraní Para recibir el balón Para atacarlo Para devolverlo Con velocidad Y eso está generando Problemas de marcación Levantarse la remera Pero pregunto Si lo amonestaron Si Arriba el balón Toca la pelota Fondato El tercero en el año Para Ledesma El primero Que le marca a Guaraní Ahora saque Lateral Para el equipo De Guaraní Fondato Toca la pelota Filippini Filippini Le dio a Fondato Fondato Abre sobre el costado derecho El pase Alguien tiene arriba La pelota A Riola Juega hacia atrás Rebotó el fondo Filippini Toca la pelota Sobre Fondato Fondato jugó Para el Paco Esteche Que se dice El domingo Estamos con Paraguay México El miércoles Con Paraguay Colombia Y empiezan a aparecer También las réplicas Del equipo franqueado Una de ellas Increíblemente Malograda por Ledesma Ataca Olimpia Recibe Mauricio Molina Molina toca Sobre la presencia Para complicarlo Allí a la chica Resolvió La opinión De Gabriel Casenave En la presentación De Tigo Viene Valentín Filippini Escapó Molina De Recalde Val Colombiano Toca para Arriola Eber Arriola Marcado por Fondato Mucho más Modelizo Arriola Una cuestión Que tiene que ver Obviamente Con la Con la Con la Que se da Ese empate Arriba en el golpe De cabeza Saca Fondato Ya lleva Fallado Dos Está saliendo Desde el fondo Valentín Filippini La opinión De Gabriel Casenave Es una presentación De Tigo Sale Fondato Abrió por derecha Pelota entregada Para Maris Definición lujosa Cristian Ledesma Cristian Ledesma Es el hijo De Víctor Ledesma Aquel Que fue Lateral izquierdo De colegiales Que jugó También en Olimpia Un defensor Un defensor Con mucha fuerza Zurdo Sale desde el fondo Fondato Fondato juega por bajo La pelota entregada Para el bajo La palabra Fútbol Y te podrás ganar Un par de botines Puma Esta Olimpia Guaraní Trata de organizarse Con los tres cambios Casi simultáneos Que realiza Y ahora Pelotazo Del accidente Se abrió La pierna izquierda De Ramos Para no dejarlo pasar A Cristian No se tiró Aquí el Paco Atrás tira Para Fondato Fondato juega Por izquierda Para Mansur 2 a 1 Los dos de Olimpia Cristian Ledesma Esteche El gol para Guaraní Gana Fondato Y entrega En la mitad De la cancha Para la derecha Una devolución De Molina Solo Fondato Guaraní Sale desde el fondo Con Matías Fondato Fondato abre Por derecho Para Chávez Fondato se lanzó El ataque Chávez se enganchó Y ahora cruza Largo Sobre el costado izquierdo Para Juliana Ahí está Julián Benítez Julián Benítez Tocó para Julio Mansur Olimpia atrás Esperando El pase Fue sobre Chávez Qué manera De regalar la pelota Callejas le dio A Mau Mau Molina Este encuentra Aziz Otra vez Callejas La mueve bien Olimpia con Ángel La pelota para Mau Mau Intentó darle Aziz Cerró bien Amarilla El balón Para Fondato La mejor manera Que tiene Olimpia Como para defenderse De tocar la pelota De moverla Ahora Preocupado con la defensa Luego de aquel cabezazo De Diego Alfonso Se paró el Pepe Y no paró más De dar indicaciones Saca la pelota Fondato Entregó Para Fondato Acompaña Amarilla Por el medio Ángel Cortado Por la marca De Chávez Ya recuperó Fondato Y metió Para Alfonso Que es rápido Va a encarar A Rodomba Alfonso La quinta Se metió Escapó Escapó Tiró La En este partido Aunque definitivamente El gol de Amarilla En el contragolpe Que mejor Llevó el equipo Franqueado Amarilla Adelantada Y va a buscar Sigue Amarilla Crucio Fondato De profundizar De ponerle a Julián Benítez Ese balón Mansur En su aporte Al trabajo ofensivo Del equipo de Guaraní Para el cual queda Cada vez menos tiempo Arriba Cristian Acá Cristian Ledesma Ahí está el goleador De Olimpia Que intenta destaco Consiguencia Sigue Ledesma Se frena el goleador Ledesma Muy molestado Por Fondato Este le va a quitar Calleca Toca Juega para Amarilla Marca Fondato Continúa Amarilla Escapa Amarilla Ganó Fondato Él se quedó Con la pelota 47 minutos Recoge Ángelo 4-0-4 Y te podrás Ganar un par De botines Puma Similar al que usan Las estrellas Del campeonato paraguayo El sorteo Después de este partido A Fondato Pase largo Por la corrida Y Biancucci No pudo Tomar